pero pero si gamers en general estamos aquí un vídeo más para enseñaros un nuevo unboxing en esta ocasión va a ser va a ser un juego de nintendo 3ds llamar llamado puzzle and dragons creo que lo conoceréis además hoy mismo he subido un vídeo de la versión de android en el que lo pondré por aquí para que podáis verlo y descargarlo si queréis tenerlo en el móvil y ya lo probáis y si os gusta os compré la versión de nintendo 3ds pues aquí tenemos además que viene con un 2x1 porque es puzzle and dragon zeta que es el juego original desarrollado por gungo y una versión de puzzle and dragon super mario bros edición vale hoy estamos día 7 sale mañana pero bueno he tenido suerte y lo conseguido ya antes de tiempo así que son dos juegos la verdad que la temática es muy sencilla es son como cuantos elementos son 1 2 3 son cinco elementos que es el fuego el agua y la planta como quien dice y eso esos tres elementos se ganan entre sí y luego están luz y oscuridad y pues luz y oscuridad se ganan entre ellos entonces vamos a ver cómo va el juego porque tengo muchísimas ganas y bueno vamos a abrirlo ya vale no me enrollo más se podrá abrir ahora abrimos des presentamos ya está des presentado y vamos a abrir aquí me viene el catálogo este vamos a verlo te explica los juegos de nintendo que hay ahora mismo bonitos todos y ya está y el de seguridad ya como veis nos vienen puntos de estrellas de club nintendo y a ver qué sacan y aquí tenemos el juego vale no sé dónde he puesto la consola creo que la tendría que tener aquí al lado voy a cogerla y vamos a ver el inicio vamos a ver vamos a ver aquí tenemos mi consola está muy chula también aquí tenía un juego aquí sí vale quitamos el juego que tenía y voy a poner puzzle and dragon bueno ese es el juego y vamos a iniciarlo pues creo que voy a dejar aquí el vídeo porque me voy a picar un poquito y además que tiene la misma canción que en el móvil así que si ya me gustaba la versión de de del smartphone de android y te va a encantar bueno chicos os dejo con este vídeo espero que os guste si tenéis el juego o lo bueno si queréis jugar este juego podéis descargar lo que he dicho de android probarlo y si no también hay una demo en la e-shop para jugar la versión de super mario y nada por 30 euros que es lo que vale tener dos juegos en uno y está bastante bien bueno yo iré contando como va así que nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo no olvidéis de pulsar me gusta hacer algún comentario y nos vemos en el siguiente adiós